¡Hijo de eso! ¡Máteme! ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Oye, güey, Beto. No sé nomás vi dos ojos blancos. ¿Ojos blancos? Espérate, ven. ¿Por dónde? Por ahí, por donde tú estás. ¿Dónde estoy? Sí. Uy, güey. Espérate, espérate. ¿Por dónde, güey? ¿Por dónde, güey? ¿Cómo era? ¿Ojos blancos no era un animal? ¿No crees que salga un animal? ¿Por dónde lo viste? Por aquí. Es que no veo nada. ¿Oíste? Por acá, güey. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Por acá escucha algo? ¡Oh, hijo de su pinche! ¿Lo viste? Tronó algo aquí, güey. ¿Lo viste? Yo lo tengo, ¿eh? Sí, sí, escuché que tronó. Como si hubiera tronado una rama aquí. Pero sola, así, se tronó. Creo que la tengo. Qué loco, güey, porque no hay nada. No pasó nada por ahí, según yo, a menos de que eso que viste esté por aquí y acabara de pasar. Pero no veo nada, güey, no veo nada. Me preocupa que nos perdamos. Deja tu boca. ¿Qué era esa madre que vi? Aquí hay una especie de círculos en el suelo. No sé si sea parte de lo que dicen aquí, como algún tipo de ofrenda, como algún tipo de ritual. Estamos oyendo algunos ruidos. Hace un ratito, antes de que comenzáramos a grabar, escuchamos el grito de una mujer que venía de aquel punto. Entonces, bueno, parece que hay situaciones raras, tal y como lo dicen, de lo que se encuentran por aquí. Vamos a acercarnos y vamos a ver si es que tenemos algo de suerte con lo que tanto comentan. Hace frío, eh. Digo, y para ser Mazatlán, en la noche, por estas fechas, hace bastante, bastante frío. Vamos a acercarnos por esta vereda. Me recordó un poco a ese videojuego, ¿sabes? Que está caminando en la noche y que de pronto podría salir algo a asustarte, así como un venado corriendo por aquí. ¡Ay, hijo de... Perdón, perdón. Ah, la bestia. Se movió esto, güey. No sé, a lo mejor una ave salió volando. Sí, de hecho sí fue ya la ave. ¿Sí fue? ¿Fue una ave? De arriba. ¡Ay, hijo de su madre! No. Es que, güey, ¿sabes qué? Cuando estabas diciendo... Ah, es que creo que fue eso, güey. Justo cuando estaba comentando de ese videojuego... Eso究 psychological. ¡No. Lo demás, a esos pobres. No ahí... Gracias por ver el video.